Esta primera mesa de diálogo con Gerardo, contigo, Ricardo, y les agradezco a ambos la confianza, tú ya tienes un tiempo ya establecido en esta familia sin censura, Ricardo, tú sabes que te respeto, te admiro. Gerardo, déjenme preguntar para cerrar, ¿cómo entienden que en los medios de comunicación se esté dispuesto por parte de diferentes personajes a mentir, a tergiversar? Es que no me cabe en la cabeza esta campaña contra López Obrador. Por ejemplo, ha anunciado Banamex, City Banamex, que van a hacer cambios importantes estructurales en sus negocios. Ahí está el comunicado de City Banamex, que dice que anuncia su salida de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Pero eso, en estas dos hojas, nada dice City que por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador o porque cambiaron los planes o porque cambiaron las condiciones, dice City anunció el día de hoy que tiene la intención de salir de los negocios de la banca de consumo y banca empresarial de City Banamex como parte de su nueva visión estratégica. City continuará operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local. City viene operando en México desde hace más de un siglo y el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de City fuera de los Estados Unidos. City continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México junto con su franquicia de City Private Bank. Bueno, nada más leí el primer párrafo de este largo comunicado. Pero, híjole, entre los Chumeles, entre las Denise Dresser, entre los Sergio Aguayo, entre los Ricardo Rafael, entre los Leo Zuckerman, entre los Joaquín López Dóriga, entre los Carlos Loret de Mola, los Riva Palacio, pues hay tanta putrefacción. Por ejemplo, Mario Campos, de Foro TV, escribe, por más que la venta sea una estrategia global de City Banamex, para el gobierno de López Obrador es un reto la salida de esa empresa de la banca minorista. Veremos si logra convencer que la salida es por razones de estrategia y no por la situación del país. O sea, hasta los cambios empresariales de City Banamex son responsabilidad de López Obrador. Ah, caramba, tenemos que convencer a Mario Campos, a este columnista, a este comunicador. Fíjense, veremos si logra convencer que la salida es por razones de estrategia y no por la situación del país. Tienen que convencerlo a este señor porque él no se traga eso de que es una situación estratégica de la corporación en un descuido y es por culpa del cuasi dictador López Obrador. Gerardo, y no nos quedemos nada más en este ejemplo. Creo que pongo sobre la mesa una situación que es constante en sin censura para entender tanto ruido y tanto estiércol desde los medios de comunicación. Bueno, esto no es nuevo. Esto tiene desde mucho tiempo atrás. Recordemos cuando Andrés Manuel López Obrador toma la jefatura de gobierno del Distrito Federal, entonces, y él inaugura esta novedosa forma de comunicación que son las mañaneras, que de hecho en aquella época se le denominó así a la conferencia de prensa matutina. Y bueno, ahí comenzaba prácticamente esta guerra sucia, esta campaña de odio de parte de los medios de comunicación corporativos. y esta campaña de odio va creciendo precisamente y uno de los momentos importantes es precisamente lo del desafuero. Es decir, de parte de los intereses económicos, de los grandes intereses que ya sabemos cuáles, de la mano de los medios, así como en aquel momento del PRIAN, que ya estaba conflagrado, el primer momento clave es precisamente la guerra sucia de 2006. Se va generando un clima de hostilidad, tanto de los intelectuales, por un lado, recordemos que el propio Krause esgrime su mote del mesías tropical desde entonces, y bueno, naturalmente esto, evidentemente, cuando llega López Obrador a la presidencia en 2018, pues se incrementa paulatinamente, y bueno, pues los personeros precisamente de los dueños de estos medios, de estos grandes corporativos, pues necesitan gatilleros en ese aspecto, ¿no? Y otro tipo de sicarios, sicarios de la pluma, sicarios de la caricatura, porque también hay caricaturistas detestables, ya sabremos el caso, por ejemplo, de un tal Alarcón, que está en el Heraldo de México, naturalmente Paco Calderón, que es un acérrimo odiador, y bueno, esto es algo que finalmente se han caído las máscaras en ese sentido. Si uno ve de pronto ese tipo de programas, por ejemplo, que por fortuna ya no aparecen en el espectro de la televisión abierta, como el caso de Carlos Salasraqui y sus invitados, pues básicamente es un festín de insultos, y bueno, uno de estos, yo creo que el emblema en este aspecto de esa nueva forma de oposición, de discurso, también carente de argumentos, de proyectos, pues es precisamente el bufón llamado Chumel Torre, ¿no? Es decir, es algo que se ha venido creando desde esa época, y bueno, estamos viviendo exactamente el clímax, y yo creo que esto va a ir increchando a lo largo de los próximos años, y bueno, precisamente los deseos de muerte, las ganas de que naufrague el país, las ganas de que fracasen todos los grandes proyectos de esta administración, pues en realidad no es precisamente gente patriótica, y bueno, un ejemplo típico de ello es el caso de Héctor de Mauleón, que se le cuestionó en algún momento si había criticado tan acérrimamente a Felipe Calderón, como lo hace actualmente por Twitter y por todos lados a López Obrador, pues él se queda callado y dice, no, pues yo en aquel momento me dedicaba a otra cosa, es decir, hay un nuevo ejército, tanto de intelectuales ya viejos, ya de salida, ya carcomidos, decadentes, como pues la juventud, en este caso, pues como que representa el tal Chumel Torres, y bueno, me parece que lo que hace Regina Orozco, pues es un punto muy importante de parte de, para combatir precisamente este tipo de crítica, pseudo crítica, que no abona absolutamente nada más que crecer una campaña de odio, y bueno, precisamente ellos son quienes alegan que López Obrador ha dividido al país, pero finalmente ellos están jugando el mismo juego, pero de una manera muy burda y muy vulgar, insisto, al estilo de Andrés García. Pues sí, y Ricardo Sevilla, cierro con tu reflexión, en momentos en que veo tweets, perdón por insistir en el caso de este personaje, no es por hacerlo más grande, ya en redes sociales es seguido por millones de personas, Chumel Torres, sino porque veo retuiteos de Víctor Trujillo, el hombre detrás de Broso, yo la verdad, te soy sincero, pues cuido mucho qué retuiteo y qué comento, pero me doy cuenta que una de dos o les paga, es la misma mano que les da de tragar, o forman parte del mismo, el mismo equipo, por no decir mafia, Ricardo Sevilla. Sí, forman un mismo equipo, forman un clan, les pagan los mismos empresarios por difundir todas estas, iba yo a decir fake news, pero toda esta desinformación, hay que recordar que incluso antes de que se agudizara la pandemia, contrataron a Chumel Torres en Cinépolis para que hiciera un infomercial acerca de las bondades de comer palomitas, y bueno, lo han contratado en su momento para defender las causas más grotescas, este personaje que ha hecho gala de clasismo, de racismo, y bueno, pues esperemos que este señor en algún momento diga la verdad, porque diciendo la verdad, pues a lo mejor, a lo mejor revelaría muchas cosas de los personajes que le están dando esta lana, porque son muchos, pero particularmente Alejandro Ramírez de Cinépolis le ha dado esa lanita, y hay que recordar que Alejandro Ramírez pues fue uno de los que financió la Operación Berlín, no por nada, todos están como juntos, con pegados, Loret de Mola también tiene ahí pues como intereses, intereses grupales, y bueno, pues a ver si no se trata también de una estrategia pagada por Banamex, por Citigroup, porque estos personajes también de pronto han salido a hacer una defensa muy extraña, muy extraña, como igual que Mario Campos, esto que vemos ahí, bueno, Citigroup, Banamex, dice, a ver, es un reto la salida de esa empresa a la banca minorista, por favor, es una grasejada, querido público, no nos dejemos engañar, Citigroup tiene una fama terrible, está súper manchada, se le ha señalado por corrupción, lo han multado, incluso no solamente en América, lo multaron en su momento, allá por 2019, en la Unión Europea, por haber compartido información confidencial, si usted va a un banco, abre una cuenta, y esa información que usted cree que es confidencial, pues Citigroup en su momento la compartió y fue multado precisamente por corrupción y por malas prácticas, entonces, violan la información confidencial, en su momento, ya por ahí de 2015, también amagaron con lo mismo, dijeron que se iban a retirar del negocio de la bancario en 11 mercados, no ocurrió, han reportado y reconocido fraudes en las unidades de México, pero siguen ahí, yo lo único que he visto en realidad, pues es que han cancelado varias personas el convenio que tenían la tarjeta esta de Oxxo con Banamex y que era una plasta, entonces, ahí hay mucho dinero de por medio, puede tratarse de una estrategia publicitaria para acercar a la gente a Banamex, sobre todo a esta gente que se dice lesionada por la Cuarta Transformación, lo cierto es que yo veo muy fuerte al Banco del Bienestar y eso le puede estar afectando a Banamex, hay que recordar también que el presidente López Obrador ha sido muy crítico, en especial con ese banco, lo ha exhibido en las mañaneras y bueno, pues eso puede ser una estrategia, yo no lo dudaría ni tantito, entonces hay que estar muy atentos con quién retuitea qué, porque generalmente ellos se ventanean solos, porque no son capaces de cambiar ni siquiera el orden de la narrativa que les mandan, les mandan el tweet y después vemos escenado sincronizado y dicen exactamente lo mismo, entonces, si le echamos un ojito ahí a los tuiteadores y a los retuiteadores en la red social, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una estrategia, yo voy a hacerlo al ratito y ya mañana estaremos comentando a ver, porque se van a balconear Vicente. Así es, Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que te apoyen tus trincheras, en algunas que son por cierto nocturnas, otras vespertinas y que te sigan también buscando en redes sociales. Claro que sí, querido público memorioso Vicente, síganme en Twitter arroba Sevilla crítico, en Regeneración MX, en los datos duros, programa informativo de lunes a viernes de cuatro a cinco y media, aquí en Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las once de la mañana y los martes en estas mesas de análisis muy interesantes y síganos al ratito porque tenemos programa Tiempos de Canallas, programa irónico, satírico y casi, como diría Beto, el boticario cómico, mágico, musical, de lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Debo de decir que apenas me doy cuenta que me has desilusionado, maestro Ricardo Sevilla. ¿Por qué, querido Vicente? ¿Y tus bigotes magonescos dónde quedaron? Por favor, maestro, tú estabas imponiendo la moda, chingado, en el equipo de Sin Censura, carajo, ya estaba a punto de dejarme el bigote yo también, en solidaridad. Adelante, al ratito sale el querido Vicente y nos quitamos toda la barba y ya el fin de semana volvió a tupir, entonces, lo volveremos a dejar porque somos aferrados. Sale, te mando un abrazo, Ricardo, y también le mando un abrazo al maestro Gerardo Villegas, editor, analista, documentalista, a quien le agradezco la confianza para formar parte de estas mesas de diálogo. Gerardo, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te buscan a ti? ¿En dónde, maestro? Bueno, pues antes que nada, encantado de estar aquí con ustedes, compartir esta mesa y los invito a que me visiten en www.plaroma.com.mx. Ahí está Lo Mejor de Mi Catálogo Editorial, son ediciones digitales para descarga gratuita de Lo Mejor de Mi Catálogo, ahí mismo pueden encontrar algunos de mis documentales también, y en el canal de YouTube que se llama Gerardo Villegas, editor, y en pleroma.com, arroba pleroma.com en Twitter. Muy bien, pues te agradezco mucho Gerardo por acompañarnos, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo, les mando un abrazo, Gerardo, Ricardo, estamos al pendiente. Abrazo fuerte, de regreso, buenas noches, público, mebroso, Vicente, Gerardo. Buenas noches, gracias. Dejen. Dejen.